La que queda es cuando hay una raíz doble o triple en el denominador. X al cuadrado, X menos 1 al cuadrado, X más 1 al cuadrado. ¿Cómo? A ver. Tiene raíces reales múltiples. Me encanta el libro. Te ponen una de estas. Raíces reales múltiples. De grado 6. Y te ponen la descomposición. Operando en el segundo miembro. Identificando numeradores. Y tras un laborioso proceso se obtiene... ¿Qué me estás contando? Ármelo, ¿no? No tienen vergüenza. Vamos a ver qué ponemos abajo. Vamos a empezar con una facilita, ¿vale? Esa. ¿Qué problema tiene esa? Porque tiene aquí un X cuadrado. Cuando tiene un X cuadrado... Primero tendría que dividir, luego separar... Hay que poner... Este se pone normal. Pero el que está elevado a 2... Hay que poner 1... Con la primera potencia. Es decir, elevado a 1. Y otro... Con la segunda potencia. Elevado a 2. Si fuera el grado 3... D partido... X elevado a 3. Y así. ¿Vale? Si no... Pues no sale. Y ahora hago lo mismo que yo antes. Quedaría... 1 igual a... Mínimo común múltiplo... X cuadrado por X menos 1. X menos 1. Aquí me sobraría el X cuadrado. Aquí una X y una X menos 1. Y aquí una X menos 1. ¿Vale? Y otra cosa que hay que tener en cuenta. ¿Qué? Tengo que probar. Con X igual a 0. Con X igual a 1. Pero para sacar la otra incógnita... Tengo que coger otro número más. ¿Qué número cojo? Cualquiera. ¿3.243.615? No. ¿Cuál cojo? 2. Podría haber cogido también menos 1. No. Tú tienes que ver las raíces de aquí. Tienes una raíz que es 0 y otra que es 1. Hombre. Chilla. Solución de esta ecuación 0. Igual que antes hemos cogido 1 y menos 1. Porque ahora las soluciones de... Me quedaría 1 igual. Esto es 0. Esto es 0. Y esto es 0. Bien. Si X es igual a 1 me queda A. 0 y 0. A vale 1. Sería 4A. Más. B por 2 por 1. Más C. ¿Dónde? 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 0. ¿Cero? Menos 6. 1 1 2, 4 2, 6 ¿Vale? Y puedo despejar la B Sería 1 igual a 4A 4 Más 2B Menos 1 Queda menos 1, ¿no? ¿O no? Y ahora Cuando me digáis borro Que si no, no me cabe Y ahora las integrales son De logaritmo neperiano Salvo 1 ¿Vale? ¿Borro? Me queda 1 Y ahora la integral de esto sería Logaritmo neperiano De X menos 1 Menos logaritmo neperiano De X Y esta integral ya no es del tipo logaritmo neperiano Con la integral de 1 partido de X cuadrado Por la regla de los exponentes sería X elevado a menos 2 más 1 Partido menos 2 más 1 ¿Vale? Menos 1 partido de X Que como tiene un menos delante Sería más 1 partido de X Esta parte todavía se podría poner bonita Cuando quiere lo hace bien O ¿De qué? Ese hip digita Y si elabet también se tiene O ¿De qué? utilizar desde a partir de X Y en sino de X